Madres comunitarias de Valledupar y sus corregimientos que tienen asociaciones hace más de 30 años protestaron a las afueras del ICBF porque a partir del otro año trabajarán a través de fundaciones. Sí señora, así es. Hace más de 32 años la asociación FAMI Candelaria Sur contrata con el ICBF para prestar los servicios a los niños y niñas de la primera infancia de los barrios más vulnerables de la ciudad. Operamos aquí en Valledupar, pero este año el director del ICBF no nos llamó a contratación debido a que según él dice que está fortaleciendo las madres comunitarias, pero en el contrato pasado nos fortaleció a nosotras, como madres comunitarias nos fortaleció con 100 madres y hoy en día nos acabó, no nos dio contratación, pero sí se la dio a una fundación llamada Proyecto Nuevo y que viene de otro departamento. Nosotros como asociación le aportamos todos los recursos que el ICBF emplea en las asociaciones, se los aportamos todos, mientras que las fundaciones no lo hacen, las fundaciones recortan todo, recortan uniformes, recortan alimentos, recortan material, todo lo recortan, mientras que nosotros no recortamos absolutamente nada, todo lo ponemos a disposición de la niñez de Colombia. Vamos a continuar, vamos a continuar aquí, mañana vamos a estar nuevamente presentes aquí, vamos a llamar a los padres usuarios a que nos acompañen y vamos a hacer una olla comunitaria aquí mismo en el ICBF. Las comunitarias no están solas, las juntas de acciones comunales y algunos se dirán, claro, no todos, algunos estamos acompañando y sé que hoy somos pocos, pero mañana seremos muchos porque esta queda va a llegar hasta la presidencia. ServiTaxis ValleMovil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Pide tu servicio al 580-8040. 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 Gracias por ver el video.